Estamos acá en un lugar especial, salió la Escuela de Música Municipal, salió la calle. Y Nasa Bedini obviamente se hace un ratito para hablar con nosotros. Contanos qué instrumentos trajiste hoy, qué hacés con los... te vimos ahí conversando con los más chiquititos. Bueno, acá trajimos toda la Escuela de Música por acá. Está, bueno, hicimos una movida acá por el día de la primavera. Bueno, nos tocó un día medio feo, pero igual se acercó mucha gente. Tenemos por acá bandoneones, tenemos más que nada de instrumentos de cuerda. Acá hay un violonchelo, tenemos contrabajo, tenemos instrumentos de percusión, congas. Tenemos, yo traje mi tallercito de guitarra ahí, que algunos chicos ya eran alumnos míos. Otros que se acercaron porque querían saber cómo era el instrumento. Se hizo una convocatoria un par de días antes por redes y demás. Y bueno, la idea es que invitar a la gente que conozca el instrumento, que se acerque, vamos a tratar de armar un tema hoy. Armarlo, empezarlo hoy, terminarlo hoy y tocar todos juntos, ¿sí? Un poco la idea es que no solamente lo den profes, sino alumnos del taller. Acá se ve en Maitena, que es una chica que toca el violonchelo y le está enseñando a otra chica también el mismo instrumento, ¿sí? Entonces, esa es nuestra idea hoy, tratar de armar un tema todos juntos, cada uno por su parte, lo vamos laburando ahí, al aire libre. Y bueno, la idea es terminar de hacer, tocar este tema todos juntos. Y me encanta por esto, ¿no? Porque como la Escuela de Música Municipal ya hace un trabajo espectacular durante todo el año, la verdad que verlos afuera con todos estos instrumentos y todos acá, mirándolos, acompañándolos, la verdad que es impresionante. Esto que salgan al aire libre me encanta y bueno, ojalá lo puedan hacer más seguido. Sí, bueno, tenemos también la Semana de Serenata, ahora en octubre, que también salimos a recorrer todas las calles, la gente que nos pide que vayamos a la casa a tocar un rato. Y bueno, hoy se armó esta movida, la verdad, lindo, linda convocatoria hemos tenido y gente que se va sumando de a poquito y nada, la verdad que sí, está haciendo un trabajo espectacular la Escuela de Música y bueno, también un poco que conozcan lo que nosotros hacemos de las puertas de la Escuela de Música para adentro, que se vea al lado de afuera. Perfecto, Anaza, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Eli. ¡Gracias! ¡Gracias!